Sí, bienvenida. Jimena, un millón de gracias. Sabemos que te cuesta un montón hablar con los medios y de corazón te queremos agradecer que estés ahí. ¿Cómo andás? Hola chicas, mal, pero nada, lo quiero hacer muy cortito. Esto es una situación muy dolorosa. Yo ya pasé por esto y ya no. ¿Ya pasaste por esto, decís, digamos, el duelo de no tener a tu papá cuando crecías o el verlo en la tele hablando mal? Cuando decís ya pasé por esto, ¿a qué te referís puntualmente de todas las cosas que te ha tocado sufrir? Bueno, Luis lo sabe muy bien porque vivió esta historia. Yo pasé por esto, por el quilombo, por las mentiras. A ver, yo no me gusta estar en esta situación. Lo único que me interesa es que esto se acabe, que este hombre, que lamentablemente es mi padre, porque es muy doloroso esto. Lamentablemente es, Jimena. Sí, 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 no fue más que causante de dolores. Y lo que hoy escuché esta mañana no me sorprendió. Pero yo nunca entendí por qué, Jimena. ¿Vos sabés que yo había tenido un acercamiento, más allá de la diferencia que tuve a lo largo de la vida y de la profesión? Había tenido un acercamiento en Río Hondo, donde había... Y me parecía que, bueno, que a mí iniciaba una nueva etapa, queriendo presentar un nuevo trabajo discográfico. Ahora la pregunta que me hago es, ¿por qué para presentar un trabajo discográfico tiene que revolver en la miseria de su pasado? Bueno, calculo que... porque lo único que puede dar es esto, no otra cosa. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Ah, él, cuando se separa de Verónica, lo único que quiso es que todos cortemos vínculos con ella. Y claramente eso no sucedió, porque el vínculo real nuestro fue con ella. Esa ha sido una mujer excelente, mi mejor amiga en muchísimos aspectos. ¿Tu mejor amiga? ¿Verónica? Sí, mi hermana, prácticamente. Este hombre lo único que hizo fue daño. Y esto ya se lo... Yo ya sabía que iba a hacer esto, porque es lo único que sabe hacer daño y mentir. Y mena... Sí. Perdón, en honor a la verdad quiero preguntarte, porque tu papá dice que en realidad la irrealidad es otra. Mira, que a él no la dejaron ver, o tu mamá o sus antiguas parejas no dejaron tener contacto con él. ¿Cuánto de cierto hay de esto y cuánto no? Mirá, la verdad es que él no los quería ver y las pocas veces que nos vino a buscar nos besaban la casa de mi abuela. Nada más, o sea, no fue un padre. ¿Qué fue? No, 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 un desconocido, nada más, causó dolor. Lo único que igual no quiero seguir hablando porque estoy tan mareada, tengo, se me retuerce el estómago y no sé realmente lo que estoy diciendo de los nervios. Lo que te puedo decir es que todo lo que está haciendo ahora es pura maldad y es mentira, simplemente es eso. Pero ¿por qué? Me lo que ha sido una mina excelente. Jimena, ¿por qué? ¿Por qué? Es lo que no entiendo. ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué genera esta nueva ola? Si él estaba, digamos, en ánimo de presentar un trabajo laboral. ¿Para qué está en este lugar, en esta basura? Bueno, ¿qué sé yo? Eso hay que preguntárselo a él. No sé qué decirte. Será lo único que tiene. ¿Qué sé yo? No lo puedo entender. Ahora, pregunto. Cuando se refiere a Verónica y a una relación con el ex gobernador de la provincia, ¿por qué hace eso? ¿Por qué involucra a terceras personas? ¿Por qué en lugar de dirigirse a su historia la vincula? ¿Por qué? ¿Había algún compromiso político, algún compromiso comercial? ¿Había algún...? ¿Vos sabías de esta historia? No. Yo lo conocí a Daniel cuando yo tenía 15 años. Me lo presentó mi viejo. De hecho, ahí en el abasto, que él, no sé si había ganado las primeras elecciones, no me acuerdo de qué, porque yo era muy chica. Yo lo conocí como amigo de mi viejo. ¿Amigo de tu papá? Después, sí, como amigo de mi papá. Perdón, perdón, Jimena, para que la gente entienda. Scioli era amigo de tu papá, de Silvestre. Sí. Correcto. Según mi viejo. Así fue presentado. Un amigo de tu papá. Lo dijo tu papá. Sí. Después, en el de 2011, cuando se pelea con Verónica, yo tuve un encuentro en Molde Plata con él, que tomamos un café. Y me acuerdo que me dijo que estaba muy enojado con Daniel, porque nunca más le atendió el teléfono. Porque creo que le había prometido un puesto, no sé dónde. La verdad es esa. Nada más. O sea, yo más no sé. Lo único que te puedo decir es que lo que haga de acá en Más me da lástima y vergüenza. Pero, Jimena, ¿esto puede haber sido una historia inventada en relación a Verónica y Scioli? Sí, pero de eso, de eso, o sea, es mentira. Es mentira, realmente es mentira. Me duele por Verónica, me duele por mis hermanas, me duele por mí, me duele por todas las personas que quiero y que están siendo lastimadas, nada más. Jimena. O sea que, perdón, es mentira para vos, Jimena. No, yo te digo que es mentira, no es mentira para mí. Ah, es mentira. Yo te digo que es mentira. Ahora, para entender un poco el mapa de los personajes, vos decís que tu papá te presentó a Scioli como un amigo de él. A su vez, Verónica presenta a Scioli, a Silvestre como un amigo de la familia. ¿Vos tenés idea de cuánto antes se conocían con Scioli? No, ni idea. David, lo que vos querés decir es que Silvestre cuenta en realidad otro discurso, lo que dice ella que tiene que ver. Claro, que Verónica se lo presenta a Scioli como un amigo de la familia de ella. A ver, mi viejo, ante un juez, se declaró insolvente, mintió. ¿No va a mentir sobre esto? Su vida fue una mentira. A ver, perdón, se declaró insolvente ante un juez en qué situación? Porque durante 17 años no cumplió con la obligación que tenía con nosotros. Se declaró insolvente. Con sus hijos. Y perdió todos los juicios. O sea, nunca pasó 10 centavos. Y yo me acuerdo de ver a Verónica ir a depositar plata para nosotros. O sea... ¿Pero qué decía Verónica todo esto, Jimé? Porque Verónica era su mujer en ese momento. Se supone que lo amaba, que compartía la vida. ¿No veía todo esto en ese hombre? Porque vos decís que ella era como una hermana para vos. Mira, Verónica es una mina con todas las letras, que hizo lo que pudo, que puso guita de su bolsillo y que bancó hasta donde pudo. Siempre supo quién era, supongo. Pero por ahí, cuando uno está enamorada, ¿viste? Hace... Acepto. No sé. Pero lo que te puedo decir es que ella, lo que siempre hizo fue unir a la familia, nada más. Yo lo lamento porque esto que hizo mi viejo, por más que yo te digo que es mentira, ya le quedó ahí el mote, ¿viste? Ahora, Jimé, recién leíamos una carta tuya que la verdad a mí como mamá me mató, digamos, ¿no? Pensando en que alguno de mis hijos pueda pasar por eso. ¿Te acordás en qué momento, por qué se te ocurrió ese día escribir esto? ¿Qué sentiste? Sentí mucha tristeza, pero por él. ¿Pero había pasado algo en particular ese día o venías acumulando tu tristeza de siempre? No, creo que fue cuando, no sé si mi hermana está embarazada o ya había tenido el bebé, la verdad no me acuerdo. Y yo había discutido con él diciéndole, llamá a tu hija que acaba de ser madre y... Y nada, nos peleamos porque no lo hizo. ¿Y vos cuando fuiste mamá lo necesitaste, lo extrañaste o no? A ver, yo no te digo si lo necesité, no lo tuve. Mi viejo, cuando mi hermano lo llamó, cuando tenía nueve años, mi hermano lo llamó y le pidió por favor que le compre un manual de cuarto grado porque mi vieja le había comprado todo y le faltaba eso. ¿Sabes lo que le contestó mi viejo? Llámame cuando tengas veintiún años, ¿entendés? O sea, yo esto ya lo viví, no quiero seguir hablando porque estoy muerta. Y por ahí se malen hablar, pero no crean todo lo que dicen. Y los personajes que aparecen solo hacen daño, solo hacen daño, nada más. Y Jimena, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está Débora Ramos? Tu madre, digámosle a la gente, fue una modelo insignia de Paco Yamandreu en determinado momento. Paco Yamandreu, el gran modista de los modistos argentinos, modista de Evita Duarte. Bueno, tu madre desfilaba para él una gran modelo que de buenas a primeras me parece entra en una etapa de decadencia, de crisis y hoy no sé cómo está. Mi vieja ahora está regia, es una mujer feliz por suerte, que bueno, con todo esto se le removió todo. Pero ella tiene a sus hijos, tiene a sus nietos, tiene una familia que la ama. Y mi viejo, la verdad, no tiene nada. Pero no por un tema de revanchismo. Pero está en pareja él hoy. Bueno, está bien, que sea feliz. Realmente le deseo bien. Que no haga más daño. Nada más. Jimena, volviendo a esta carta, en una parte de la carta ponés gracias por no conocer a tu nieto. ¿Lo llamaste en ese momento que estabas a punto de ser madre o que tu hijo había crecido? No, creo que fue por Macarena que lo puse. ¿Lo pusiste por Macarena? Creo que fue por eso y a mi hijo lo conocí cuando nació, nada más. ¿Y nunca más lo vio? No. ¿Cuántos años tiene tu hijo hoy? Siete. ¿Y qué le decís de este abuelo que hoy comenzó a ver nuevamente en televisión? No, no, él no sabe quién es. Me preguntó siempre quién era su abuelo y le dije que era una persona que no tenía corazón y que no lo conozco yo. ¿Que no tenía corazón? Sí. Pero él le canta al corazón y al amor. Bueno, claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vio por tele tu hijo? No, no quiero que sepa quién es. Perfecto. Claro, más vale que ni sepa. ¿Qué te pasó, Jimé, cuando vos escribís la carta, pero Macarena también escribe una carta, habiendo tenido más presente por ahí a tu papá, pero la verdad es que el final es el mismo, que dice que no te mueras solo, sin nadie. Bueno, eso es vivir en otra historia. Estuvieron muchísimos años viviendo con él, por eso soy más duro. Todavía, pero la historia es la misma. Lo mismo. Nada más. No se pueden equivocar, seis hijos.